Si Robin Hudson, fundador y CEO de la cadena británica hotelera Homegrown Hotels, hubiese aprobado sus exámenes de la secundaria, no se hubiese convertido en multimillonario. A los 16 años, no me interesaba mucho más que andar detrás de las chicas, hasta que mi madre me dijo, bueno, siempre te ha gustado experimentar en la cocina. Desde 2011, Robin ha emprendido y construido otra cadena de hoteles, llamada Tepig. Actualmente, con seis hoteles en el sur de Inglaterra, la empresa Homegrown Hotels tiene ingresos anuales de más de US 26 dólares millones. Después de graduarse de la escuela de catering en Surrey, en el sur de Londres, a mediados de los 70, comenzó a entrenarse en el programa de administración del hotel Grupo Savoy. Así empezó como camarero junior en el hotel londinense de Cinco Estrellas Claritges para luego pasarse al prestigioso hotel de Crillon en París. Luego volvió a Londres, y a los 23 años se convirtió en el gerente de recepción más joven de la historia del Hotel T-Berkeley. Tenía 36 años, y ya había invertido suficiente tiempo trabajando para otros y pensé, ¿es esto lo que quiero hacer por el resto de mi vida o voy a intentar hacer algo más? Hotel Dubín pasó a ser una cadena de seis hoteles, pero en su décimo aniversario, Robin y Gerard recibieron una oferta muy tentativa y decidieron vender la cadena. Fue presidente de una cadena prestigiosa de clubes privados llamado So House por cuatro años. En 2011, abrió las puertas de su nuevo hotel de cinco estrellas, Limebaud, también en el sur de Inglaterra. El primer Tepic Hotel fue abierto en 2011. Zoe Monk, editora de la revista Boutique Hotelier, dice que el secreto del éxito de Hudson está en la habilidad de entender hacia dónde va el mercado y cuáles son los nichos en la industria de la hotelería. Mirando al futuro, el editor de Tecaterer Crisga dice que Hudson y otros dueños de hoteles pueden llegar a verse las difíciles después del Brexit, el proyecto de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un desafío que está enfrentando la industria es reclutar y retener suficiente personal, lo cual va a ser difícil para Robin, que está en proceso de abrir nuevos hoteles, dice Ga. No me interesa, asegura el empresario, que en diciembre recorrió kilómetros a través de Chile y Argentina en motocicleta. No sé cuántos hoteles más abriré. Tienen que ser en el lugar correcto.